El porqué de tus silencios te quieres ocultar El porqué de tanto tiempo sin hablar Dios me libre de inventar Del mentir o de callar Cuando cantas Como un pájaro indefenso Bajo la tempestad Aún encuentras fundamentos En la ruina cruel De tu memoria recordar El porqué De tus silencios Y las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile En las aguas El fin es el comienzo Ya nadie te espera No sabes si sales o si entras Son asuntos de familias Que no se pueden tratar La gente no cambia Los genes no engañan Y tus flechas siempre van En el centro Y blanco De la diana Y las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile Y las huellas El fin es el comienzo Ya nadie te espera No sabes si sales o si entras Que difícil es poder y poner Todos los días Un poco de luz En tus penas En tus penas Y las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile De las aguas El fin es el comienzo Ya nadie te espera No sabes si sales o si entras No sabes ya nadie te espera Así tas